El subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Bruno Varanda, visitó la Escuela Croacia, donde se está llevando a cabo una interesante labor para la erradicación del trabajo infantil. Para ello utilizan diversos medios audiovisuales, lo que fue destacado por la Autoridad Nacional. Es notable el esfuerzo y el trabajo y la preocupación que tienen. Es un ejemplo que debe estimular a otros colegios, a otros niños, de cómo ellos, a través de este esfuerzo y desafío, de tener un programa, de tener un canal, de tener noticias e involucrarse hoy día en esta actividad de erradicación del trabajo infantil, están aprendiendo verdaderamente a comunicarse con la comunidad, a entregar un mensaje de apoyo, cariño, respeto por la dignidad de los niñitos y las niñitas. En la medida que vamos generando conciencia, y ellos entonces hoy día están comprometidos a generar esa conciencia. Dijo Varanda que la erradicación del trabajo infantil es uno de los desafíos del presidente Piñera, poner dignidad en el trabajo, lo que no solo representa condiciones de trabajo de calidad de los adultos, sino también prohibir terminantemente y tajantemente el trabajo infantil en el país. El spot que se está elaborando en la Escuela Croacia busca entregar el mensaje de cariño y respeto por los niños. Los menores de edad no pueden trabajar. En la medida que divulgamos e informamos, estamos cumpliendo un segundo rol. Señaló Varanda que quieren involucrar a la comunidad y que haya conciencia absoluta y plena donde los secretarios regionales ministeriales del trabajo y educación han hecho un esfuerzo notable por divulgar una norma tan importante, desde el punto de vista ético, moral, cultural y también del trabajo. Gracias.